En el día de hoy estuvimos reunidos para socializar algunos de los resultados obtenidos a través de una investigación que se ha estado haciendo con muestras seleccionadas del entorno de los centros educativos que han sufrido intoxicaciones por pesticidas. Todos no han salido, estamos esperando que lleguen porque se tardan algunos días. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo en que los estudiantes deben regresar a las aulas y que debemos dar el debido seguimiento a los niños que se encuentran todavía con alguna situación de salud.